¿Qué es la libertad de expresión? Yo en los últimos días o semanas, porque todo el mundo sabe perfectamente que yo estoy en contra del indulto, que por lo tanto no estar a favor del indulto, de la gracia presidencial que le podría dar oyanto mal a Fujimori me convierte en una caviar. Entonces si soy una caviar, soy una terrorista, más o menos es la idea que tienen algunos, absolutamente idiota por supuesto. Pero yo todo bien con los comentarios, todo bien con las opiniones, pero si me van a insultar de esa manera no lo voy a permitir, porque nadie tiene derecho y a mí no me provoca estar leyendo insultos. Punto. Yo no me meto en el tuit de tal persona, en la cuenta de Facebook del vecino a insultarlo porque simplemente no estoy de acuerdo. Es increíble, en este país si uno es de centro derecha o de derecha es un fascista, Hitler, Pinochet. Y de pronto si uno, claro, tiene una ideología política más hacia la izquierda, a terrorista, caviar. Oigan, o sea, acá no se trata de ser de aquí, ser de allá. Acá se trata simplemente de tener una posición con respecto a ciertas cosas. Hay que dejar de crear trincheras de estos contra los de aquí, señores. No estamos en la época del coliseo romano. Tranqui, tranqui, no a los odios, no a los odios. Voy a conversar con Rocío Silva Santi Esteban. Ella es secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Ella está acostumbrada a recibir, por supuesto, halagos de gente que valora su trabajo y aplaude la labor que ella realiza. Pero también de personas que le insultan, que le dice que es defensora de los terroristas y que quiere que regrese Sendero Luminoso, el MRTA y que nos mate a todos. Que es un poco lo que he estado leyendo en el Twitter donde, desgraciadamente, uno lee cualquier tipo de cosa. Rocío, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Juliana? Muchas gracias por invitarme. Gracias, de verdad. ¿Cómo tomas esto? Por ser una defensora de los derechos humanos, por ser alguien que tiene una posición, evidentemente, más de izquierda que derecha, pues de pronto te conviertes para un montón de personas que no piensan como tú en una proterruca. Bueno, claro, el Twitter hay que, digamos, tener una cierta correa, ¿no? Este, para, digamos, postear y seguir a alguna gente. Y sí, obviamente, sí, la gente, algunas personas sí te insultan. Ya cuando insultan mucho los fumigos, fumigación. Sí, no, hay que salir con la vaigona, porque ya se ponen bravos, ¿no? Se ponen de verdad. Sí, sí se ponen bravos. Pero, bueno, pero, por ejemplo, yo discrepo de un montón de gente que, obviamente, también en el Twitter me sigue y me dicen cosas, digamos, bastante fuertes. Pero hay algunos que sé quiénes son y he leído algunos de sus artículos y por eso no los fumigo, ¿no? Porque, o sea, creo que de vez en cuando también es bueno escuchar o leer posiciones discordantes. Ahora, lo que a mí sí me parece importante en el debate público en general es que uno puede estar opuesto a la idea que plantea el otro, pero no necesariamente tienes que descalificar al otro para descalificar la idea. Entonces, las personas generalmente lo que hacen es eso, ¿no? Te descalifican a ti porque creen que de esa manera descalifican tu idea y ese no es el razonamiento, ¿no? No, porque además si la idea buena va a trascender, por más de que la haya generado una persona que te guste o no te guste. Claro, pero lo que yo digo es, o sea, por ejemplo, yo puedo discrepar absolutamente de lo que dice, por ejemplo, ¿quién es mi opuesto total? Aldo Mariategui. Que te saca la mura todavía en correo. Sí, pero por ejemplo, él lo que hace es descalificarme a mí como persona. Y lo que, por ejemplo, o sea, si mañana alguien plantearía la idea de cerrar la libertad de expresión porque X, Y, Z, yo estaría en contra de eso, ¿no? Y en ese sentido, digamos, defendería la libertad de expresión de Aldo Mariategui. Sí, no, claro. Además, es un tema, tú sabes, que yo comenté aquí, no me acuerdo con quién he invitado, hace un buen tiempo, ¿no? Unos días, 15 días o más, cuando sucedió lo de la parada, ¿no? Que a mí cuando me preguntaron por el tema de la revocatoria, yo dije que estaba en contra de la revocatoria. Me pareció una locura. Tantos alcaldes en tan poco tiempo que una gestión no pueda terminar. ¿Qué pasa con la continuidad? Pero que no entendía por qué había tanto periodista que, de pronto, había formado el club de fans de Susana Villarán cuando, según mi humilde opinión, se cometieron un montón de excesos en el primer operativo donde murieron dos personas, donde los policías estos fueron maltratados, en realidad, arrastrados por la pista. Y ahí sí yo considero que muchos defensores de los derechos humanos se quedaron callados. Cuando en Celendín, por ejemplo, cuando murieron estas personas y salieron a hablar de derechos humanos y a decir, ¿cómo es posible? ¿Por qué cuando pasó lo de Susana Villarán no? Nosotros no nos quedamos callados. Nosotros sacamos un pronunciamiento sosteniendo de que lo que había sucedido es que cuatro peronos muertos son cuatro peronos muertos. Si después ha habido, digamos, toda una investigación y se ha encontrado que esos peronos estaban requisitoriados o lo que sea, no importa. O sea, resulta que si han muerto de un balazo, de un soldado, de un policía, en el contexto de una protesta social, bueno, pues son muertos de protestas sociales. No, de acuerdo, pero a ti te parece que, porque el jueves cometieron un montón de errores que lograron, según ellos, subsanar el sábado cuando logran cerrar la parada y, digamos, las cosas evidentemente se dan de mejor manera porque hubo un planeamiento real previo, una estrategia previa. ¿Se puede decir que el operativo fue exitoso y que Susana Villarán pretenda que le hagan un monumento porque logró hacer en la parada lo que ningún otro alcalde se atrevía? ¿Y los muertos? ¿Los policías maltrataron? El tema es que los muertos siguen muertos, ese es un gran problema. Pero yo no sé, o sea, mira, Susana Villarán salió el viernes a decir yo soy responsable y eso pocos políticos lo hacen, de verdad. O sea, generalmente un político como, por ejemplo, el ex-ministro Villena nos salen a decir, no, que me pasó eso, que sucedió lo otro, que quiere interpretar no interpreten así, etcétera, etcétera, hasta que ves las imágenes y te das cuenta que lo que ha sucedido es lo que ha sucedido. O sea, un hombre que le pega a una mujer no debe ser ministro de Estado, como dijo Betrimerino. Mira, ese es un tema que te iba a tocar más adelante, pero ya que lo pones sobre la mesa lo hablamos ahora. En el caso de José Villena, ¿renunció finalmente el domingo? Sí, bueno. Creo que ha quedado clarísimo que le dijeron renuncias o renuncias, acá no hay otra salida porque ya esto era pues un escándalo y era un roche con mayúscula negrita 18. Pero ¿cómo ha quedado el gobierno después de esto? Porque la sensación que tiene un montón de gente es que la primera dama que habla tanto de la mujer, de no a la violencia, al igual que la ministra Najara y de las poblaciones vulnerables, pues de pronto blindaron a una persona que había cometido una agresión contra una mujer y que eso además estaba confirmado, oleado y sacramentado en documentos. Sí, porque había documentos, obviamente. Bueno, lamentablemente pues no han quedado bien, ¿no? Porque la ministra Ana Jara, que es una ministra que siempre está, digamos, en la arena de la política y que está muy protagonista, digamos, de la política de estos días, pues yo creo que ella debió salir con mucha más fuerza, ¿no? En un momento ella sí dijo, ¿no? Bueno, no, aquí el que hace tal cosa hace tal cosa, ¿no? Bueno, lo dijo en un momento, ¿no? Pero debió salir con mucha más fuerza. Yo sé, ella es de ICA, ¿no? Y en una de las defensores de derechos humanos del CODE ICA, Charo Huarcaya, denunció a un alcalde por una violación de una persona que había estado en su entorno, ¿no? Una violación sexual. Y bueno, resulta que también en ese caso la ministra Ana Jara al principio quiso blindar al alcalde, ¿no? Pero bueno, después el tema ha sido un escándalo. Y a esta periodista de derechos humanos que hizo esta denuncia le llegó un paquete con cuatro balas con un letrero que decía las próximas van para tu cuerpo, ¿no? Por Dios. Hay gente, es increíble, ¿no? Que habiendo y existiendo tanta información, información como la que hay ahora, pues siguen creyendo que el tema de derechos humanos es algo que puede pasar a un tercer, cuarto o quinto plano, incluso cuando hablamos de política, ¿no? Porque cuando alguien dice, oye, pero este presidente, este alcalde, este congresista cometió atentados contra la libertad, nos enteramos que era un proxeneta, y la gente dice, sí, pero trabajó. Muchas veces se justifica el caso Fujimori, ¿no? Pero Fujimori habrá cometido errores, pues habrá creado un grupo paramilitar y clandestino que salía, pues, a matar, pero acabó con el terrorismo, pero hizo obras, pero inauguraba un colegio naranja todos los días. Y solemos minimizar lo que son estos actos terribles que finalmente son los que marcan la historia de un país, no las obras. ¿Por qué? Porque en el Perú la vida vale poco. Mira, hace un tiempo recibí la visita de dos congresistas uruguayos. Y justo estábamos hablando de estos temas, ¿no? Y lo que me dijeron los uruguayos, para vergüenza mía, la verdad me dijeron, mira, la verdad me dijeron es que estamos constatando que en el Perú la vida vale menos que en Uruguay. Porque en Uruguay, si sucede tal cosa, sería un escándalo nacional. En cambio acá no, pasa piola, bueno. Por ejemplo, hasta este momento hay 23 muertos de conflictos sociales en el gobierno y en Tumala, y no estoy considerando los casos de, digamos, de la muerte del soldado Vilca ni de otras muertes, ¿no? O sea, solamente en el contexto de conflictos. En el contexto de los conflictos no debería de haber ni uno, porque no tendría en primer lugar que entrar las fuerzas armadas con todas estas armas de guerra, sino que tendrían que entrar la policía con armas adecuadas para una protesta social. ¿Qué hay en una protesta social? Bueno, gente que puede utilizar piedras, palos, pero también hay mujeres. O sea, lo que hemos visto en Cajamarca, por ejemplo, que policías pateaban las ollas comunes de las señoras que se pasaban todo el día tratando de cocinar arroz para 3.000 personas, eso era algo, o sea, la pregunta es ¿por qué el policía hace eso? ¿Por qué después de la detención de Marco Arana una señora se acerca a un policía y le pregunta ¿pero por qué nos hacen esto? Y el policía le contesta porque son perros y una lizurota. No, de acuerdo, pero también se han visto... Entonces la pregunta es ¿por qué un policía puede pensar eso? O sea, ya sabemos que el policía está harto, que está cansado, que quiere regresar a su casa, que ya está harto de ser inmovilizado en ese lugar. Pero para eso es policía. Sí, pero no siempre los manifestantes, digamos, son las víctimas de las autoridades que vienen y que de pronto utilizan toda la logística que tienen, que no la tienen además, es absurdo, y que ellos solamente ejercen la libertad que tienen de alzar su voz de protesta frente a un tema determinado. A veces son delincuentes de lo peor. Sí, bueno, eso es lo que hemos visto en la parada también, ¿no? Claro. Eso es lo que hemos visto en la parada, pero no solamente eso, sino que también hay como un momento en que la masa también se enardece, ¿no? Entonces, hay una gran responsabilidad también de los líderes que no pueden contener. O sea, si tú tienes la responsabilidad de ser líder de una protesta, tú no puedes dejar que esa masa se enardezca y que se desborde. Tú lo que tienes que estar es conteniendo y conteniendo. O sea, eso es un trabajo difícil. Para eso suponen que un líder es líder, ¿no? Y entonces lo que sucede muchas veces en el Perú es que hay ese desborde y entonces quemas, no sé, la oficina X y ya quemas la otra y la otra y la otra y de pronto el día siguiente tienes toda la cuadra quemada, que es lo que pasó en Puno. Sí, porque la gente, exactamente, está asustada por un montón de personas que tienen ciertos intereses, como lo sucedió en Cajamarca. O sea, Gregaria Santos se reunía con un grupo de personas que evidentemente tienen cómo calar, cómo entrar a grupos determinados de personas que ante la miseria en la que viven y ante la ausencia de Estado, pues se dejan calentar rápido y se dejan envenenar y se levantan y crean disturbios y generan muertes. Y también tienen responsabilidad, Rocío, más allá del mal manejo de las autoridades. Lo que yo sí creo es que en el caso de Cajamarca los que ponían la agenda eran los campesinos. ¿A qué me refiero? O sea, a que toda esa cantidad de gente, los marchantes, los que estuvieron ahí en las calles, etcétera, eran los que estaban empujando, empujando, empujando a Santos y a otros dirigentes a tomar decisiones. ¿Por qué? O sea, eran ellos los que estaban diciendo, miren, ¿saben qué? Ustedes tienen que apoyarnos a nosotros porque nosotros hemos votado por ustedes. No, totalmente de acuerdo. Yo también coincido contigo. El tema es que Gregorio Santos como autoridad no puede cometer el mismo error que muchas veces comete la policía. Ahí tiene que ver la forma de parar a este grupo que se le viene encima para evitar más actos de violencia porque termina siendo un círculo vicioso que no tiene cuándo acabar. Pero mira, fíjate, los tres dirigentes del Comando Unitario de Lucha de Cajamarca, que no son ni Gregorio Santos, ni Saavedra, ni Marco Arana, sino que son Eddie Benavides de Mamamarca, Milton Sánchez de Celendín y Delzo Fernández de Cajamarca, ellos han podido aguantar un paro regional con movilizaciones todos los días de más de 60 días. Y eso, bueno, en un momento ya en Celendín se desbordó por, bueno, diferentes otros motivos, ¿no? Pero, digamos, ellos han estado ahí conteniendo. Tenemos que hacer una primera pausa, Rocío, pero al regresar quiero que me hables del informe anual que han presentado ya, donde resumen de una u otra manera la gestión en cuanto a derechos humanos de Ollanta Humala en lo que lleva, por supuesto, de presidente de la República para saber cómo estamos. Y también quiero hablar del tema penitenciario, que es un asunto en el que tengo entendido que ustedes están trabajando y están absolutamente preocupados porque es algo... Ahora me dicen que siga. Ah, perfecto, yo sigo conversando, encantada. Después cuando me digan comerciales ya no me voy, me achoro. Eso, Rocío. ¿Qué conclusiones han llegado ustedes de estos primeros, qué, 15 meses? Bueno, mira, a ver, primero voy a hablar de lo positivo, ¿ya? Por ejemplo, algo positivo que nosotros esperábamos y que se ha cumplido es que el Ministerio de Justicia se convirtió en Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Eso qué significa? Que hay un viceministerio de Derechos Humanos con un viceministro que tiene, digamos, fuerza dentro del propio ministerio, bueno, en teoría, y que, o sea, haciendo eso, digamos, las oficinas anteriores, etc., recobraban un realce importante, ¿no?, dentro del espacio del Estado peruano. Algo, digamos, positivo también fue, en un momento determinado, sobre todo en la época del gabinete de Salomón Lerner, el funcionamiento de lo que se llama la SEMAN, que es la Comisión de Alto Nivel para ver el tema de reparaciones. De verdad que ha funcionado muy bien, se han planteado algunas cosas y, bueno, a pesar de todo, no se ha cambiado una norma que la dio Alan García, pero, bueno, ahí está el asunto, ¿no? Por otro lado, también tenemos con el Ministerio de Inclusión, el Ministerio de Mujer, en fin, toda una serie de planes, proyectos, etc. Hubo una propuesta también para hacer un plan de derechos humanos que es el que la ministra Rivas lo ha anunciado ayer, ¿no?, que fue el Día de los Derechos Humanos, ¿no? Pero nosotros, en relación con ese, digamos, producto final, aunque no es un producto final final, según me he enterado, ¿no?, sino que ella ha presentado una propuesta, bueno, esa propuesta no estamos de acuerdo, ¿por qué? Porque al final, nosotros hemos estado acompañando un proceso largo, con un montón de audiencias en Cajamarca, en diferentes lugares. Eso es lo que tiene que ver, perdón que te interrumpa, con el Plan Nacional de Derechos Humanos 2012-2016, que tiene unos vacíos que ustedes, evidentemente, han detectado y que... No, no, lo que pasa es que nosotros hemos estado en todo el proceso, es lo que sé, por supuesto. Nosotros hemos acompañado, pero en un momento determinado, ese proceso se empantana, se convierte en insumos, se va al viceministerio, en el viceministerio agarra un montón de planes de otros sectores, de salud, etcétera, etcétera, hacen un... Y producen el Plan Nacional de Derechos Humanos este, con indicadores que no responden a la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Entonces, en eso nosotros estamos en desacuerdo, ¿no? Ahora, el Cardenal Cipriani también está en desacuerdo, con algunos puntos, con los puntos en que el Cardenal Cipriani está en desacuerdo, nosotros estamos de acuerdo, en el sentido en que, por ejemplo, él sostiene que no debe... que es un plan nacional de derechos humanos abortivo. Eso es exagerado, porque lo único que pide el plan en tema de... en ese tema es el protocolo facultativo del aborto terapéutico que fue aprobado en este país hace 80 años. Claro, pero a la hora de la obra no se ejecuta, o sea, y hemos visto un caso hace muy poco, dos años de una chica que fue a decir que tenía un embarazo complicado, le dijeron no, no te vamos a operar, no te vamos a intervenir, a pesar de que ella necesitaba, requería un aborto terapéutico y el bebé no solamente nació sin masa encefálica, sino que tengo entendido que ella falleció al poco tiempo, ¿no? Es que eso suele suceder, ¿no? O sea, eso suele suceder. Entonces lo que pasa, lo que sucede ahí es que si tú tienes un bebé, o sea, un feto inviable, entonces puedes... o sea, es inviable, no va a vivir, definitivamente no va a vivir. Y si la madre tiene problemas en la columna o ha ove motivos y puede morir en el parto, entonces tienes que favorecer esa vida que es la vida de la madre. Claro, pero ese ya es un caso, digamos, extremo donde evidentemente favoreces a la mamá y evitas que corra mayores riesgos porque la ecografía te dice que vivir un bebé que no va a sobrevivir. Ese es el único aborto que está permitido en nuestro país. Pero tú si estás a favor del aborto tal cual ha sido aprobado, por ejemplo, en Uruguay, hace un rato me hablabas de unos uruguayos que habían venido, donde una mujer con ayuda psicológica luego de pasar por unos exámenes... Eso se hace en Alemania también y en Europa, ¿no? En otros países europeos. Exactamente. Mira, es un tema muy debatible y muy complejo, ¿no? Pero hay, digamos, hay algunas propuestas que todavía no se están debatiendo. Por ejemplo, un tema que se debe debatir es qué sucede cuando se viola a una persona, cuando se viola a una mujer y cuando esa mujer tiene una violación múltiple, por ejemplo, y producto de esa violación múltiple, ¿a qué me refiero con violación múltiple? Que no la violó una persona. La violaron 15 personas. Bueno, en la época del terrorismo, muchos terroristas violaban formando un grupo de 10 o 15 personas a una sola mujer y lo mismo hacían los militares. Exactamente. Terroristas y militares. Sí, sí, sí. Bueno, digamos, en el sector de Centro Luminoso y el MRTA de terrorismo, lo que hacían era más bien... no violar en masa, sino, ¿sabes qué? Como capturar a adolescentes muy jovencitas que servían de cocineras, de lavanderas, etc. Y, por supuesto, eso es una violación sexual. Eso es esclavitud sexual. No, violación. Yo conozco casos... Conozco dos casos cercanos, además, de mujeres que han sido víctimas de violaciones sexuales múltiples por integrantes de MRTA y integrantes de Centro Luminoso. Y después tienen estos niños y esos niños son los pioneritos famosos. Entonces, eso es todo un sistema muy complejo. Pero, digamos, ¿qué sucede cuando, de verdad, a una mujer la violan siete personas y ella sale embarazada? O sea, ese es un tema que deberíamos debatir en nuestro país. Al menos se debería poner sobre la mesa para iniciar una discusión. Porque ahí el gran problema es que no se quiere discutir. Y, ¿sabes qué? Uno de las heridas profundas de nuestro país es que no hemos querido discutir una serie de problemas. Entonces, por ejemplo, en los años 80, en los años 90, se capturó a un mamorote, bueno, a toda la cúpula de Sendero, etcétera, ya, 25 años, 30 años. Y entonces, en ese momento no se quiso pensar qué va a suceder cuando se cumplan esos 25 años. Y ahí están viviendo los problemas. Y ya se están cumpliendo. Que están todos saliendo. Y son terroristas que, por más de que digan, no, he cambiado, tienen la ideología y tienen el chip que nadie se los va a quitar, Rocío. O sea, ahí está el video del maoís más famoso cuando lo capturan y dice, esto no muere. Y después vemos a un crespo en movilizaciones en el centro de Lima o en diferentes plazas, en provincias, hablando del pensamiento Gonzalo y del leninismo, maoísmo, terroristas. Claro, a ver, pero bueno, vamos a hacer diferencias. Que seas recontra y hipermaoísta no significa que seas terrorista, o sea, digamos. O sea, pasar... Crespo. ¿Te parece un terrorista a ti? No, bueno, pero lo que pasa es que Crespo es una persona que ha sido sentenciada por terrorismo, después ha salido y... Bueno, yo discrepo absolutamente con el moda de... Pero absolutamente, es más, o sea... Bueno, por más que los piteros estén diciendo ahorita de que esto aterruca, en verdad, es una... No, ahorita no, ahorita están tranquilos. Es una... O sea, un lobo con piel de cordero... No, yo estoy absolutamente en contra del moda de... Porque creo que es increíble que alguien pueda reivindicar a mi mal Guzmán. Me parece increíble. O sea, realmente, Sendero Luminoso le hizo un daño a nuestro país increíble. O sea, fue el causante del dolor de miles de mujeres, de miles de niños huérfanos, de jóvenes, etc. Y produjo lo otro también, que fue toda la represión que se vino después. Por lo tanto, ¿estás de acuerdo con el proyecto de ley del negacionismo? No, estoy en contra. ¿Por qué? Porque la ley del negacionismo, como está planteada, podría, si se interpreta de una manera muy amplia, incluso considerar que lo que estamos conversando nosotros aquí ahorita es apología o algo por el estilo. Bueno, tú has dicho que tu temor con respecto a este asunto es que se termine convirtiendo en una cacería de brujas. Y que restrinja la libertad de expresión, ¿no? Porque, mira, lo peor que puede haber, tú eres periodista, lo sabes, lo peor que puede haber para un periodista no es que te censuren, sino es que te autocensures. Y que te autocensures porque tienes, pues, una ley ahí terrorífica que te esté diciendo, no hay cuidado, no vayas a hablar de esto, no vayas a negarlo. Sí, pero yo creo que en realidad ahora, el jueves, que se va a debatir esto ya en pleno, porque la ley de Constitución y la ley de Justicia, la Comisión, perdón, de Justicia y Constitución ya la aprobaron, se va a tener que, digamos, elaborar ciertas cláusulas dentro de este proyecto para ser aprobado y convertido en ley. Bueno, eso, habría que ver el dictamen final, habría que ver el dictamen final, pero en principio, yo en eso sí discrepo absolutamente con el premier, con Juan Jiménez, que cree, es un ferviente creyente en la ley del negacionismo. A mí me parece que esa no es la manera. Ahora, claro, ¿cómo haces para controlar a la gente? Bueno, pues, o sea, para eso se supone que tienes un servicio de inteligencia, ¿no? En lugar de estar chuponeando mi teléfono, que chuponean en los teléfonos de quienes deben de chuponear y vinculen al Moadef con Artemio, con la gente con la que debe estar vinculado, ¿no? ¿Estás de acuerdo que este proyecto de ley tiene nombre propio Alfredo Crespo, que es, digamos, una manera de ponerle pare de frente al Moadef, porque quizás no sepan qué otra forma... Bueno, tiene nombre propio que es Moadef, no Crespo, ¿no? O sea, es Moadef, creo. Pero lo que a mí me parece es que hay que dar varias luchas en varios frentes y una de las luchas que nosotros tenemos que dar dentro del Movimiento de Derechos Humanos al Moadef y, digamos, a esa propuesta es hacer un trabajo de memoria, es tener una batalla por la memoria y una batalla por la memoria en San Marcos, en la Uni, en la Universidad del Callao, en la Universidad de Cajamarca, en la Universidad de Puno y en todos los espacios posibles. Los espacios universitarios son espacios especialmente proclives, ¿no? Hablando de universidades, alumnas, se han criticado mucho el hecho de que un grupo de chicas de Santa Mónica hayan dicho que tú eres su maestra, su mentora y que dicen que ahora eres profesora de terroristas. Yo he sido agente pastoral durante cuatro años, desde el año 2007 hasta el año 2010, en el centro penitenciario de Chorrillos II, máxima seguridad. ¿Dónde está Garrioleca? Y yo, a ver, con permiso, por supuesto, de la directora de la prisión, dictaba un taller, no en ninguno de los pabellones, sino en lo que se llama el auditorio, que es en realidad, bueno, un cuarto grande, y ahí iban las personas de todos los pabellones a escuchar lo que yo decía y a participar de los talleres y las clases que yo tenía. Podían ir, cuando tú vas a la cárcel a dar clases, no le estás preguntando a las personas, oye, tú estás sentenciada de que eres terrorista o eres asesina o eres secuestradora. Todas estaban ahí. Yo no pregunto eso, ¿no? Ok, yo sí te tengo que hacer una última pregunta antes de terminar, porque me van a matar, tengo que hacer la pausa comercial y pasar a otro tema. ¿Crees que finalmente Ayanta Humala indulte a Alberto Fujimori como están las cosas? Como están las cosas, ahorita no. No. No, me parece que el indulto ya cayó, ¿no? O sea, me... Y sabes qué, ha caído en realidad por una serie de errores que han cometido desde, digamos, el espacio de Fujimorismo, ¿no? Sí, por suerte. Por suerte cometieron esos errores. Claro, digo, porque bueno, uno no tiene que hacer mayores esfuerzos, o sea, los errores ya se cometieron, ¿no? Pero, ¿eso qué significa también? Hay una cosa bien importante que sí quisiera dejar constancia, ¿no? Mira, nosotros, en general, las personas que trabajamos en la coordinadora, consideramos que ninguna persona debe morir en la cárcel. Si más adelante se prueba que Alberto Fujimori está en una situación verdaderamente terminal, como muchísimos presos están hoy en día pidiendo, también solicitando un indulto, entonces se le debería de dar indulto. Pero no una persona que tiene, en primer lugar, todas las condiciones carcelarias que tiene, que tiene una salud controlada, ¿no? O sea, no es una persona... O sea, también es una persona mayor. No es una enfermedad terminal. Exactamente. Y entonces él puede seguir todo su tratamiento, etcétera, etcétera, donde se encuentra hoy en día recluido. Es más, o sea, las condiciones de prisión son exageradamente buenas, ¿no? Más bien deberían de controlar un poco eso, ¿no? No, eso, en eso estamos... Y las visitas también. En eso estamos totalmente de acuerdo. Microondas, librería, cama clínica, olvídense, ¿cuántos peruanos darían la vida por dormir una sola noche en un espacio tan cómodo como en el que vive? Claro, los que no están presos, ¿no? Alberto, los que no están presos, a eso me refiero, porque los que están presos ya, olvídate, pues. O sea, sería... Hay situaciones penitenciarias como Lurigancho, que son terribles. Sí, pues, desgraciadamente hay mucha gente que dice que Fujimori no vive en una cárcel dorada y son personas que nunca han entrado a un penal, ni en Lima, ni en provincias, que es peor. PIX, el de PUCAP, el de IQUITO, el de Chayapalca. Bueno, Chayapalca. Chayapalca ahorita es una situación terrible y hemos tenido a unas... La semana pasada hemos tenido a unos familiares de Chayapalca que han venido a quejarse. Es terrible, sí, es terrible de esas condiciones. Rocío, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti por invitarme. Gracias. Hablando de enfermedades, de males, me voy a ir a una pausa comercial y al regresar voy a conversar con un dermatólogo de un tema que muchos en realidad ni siquiera toman en cuenta, no les importa, pero ahorita que viene el verano, señores, escuchen bien al médico que va a conversar conmigo, porque cada vez hay más casos de cáncer a la piel y no tiene que ver por ser muy blanca, por ser mujer, por tener plata, no tener plata, no, le agarra a cualquiera, de verdad, tengan mucho cuidado. Y si no lo tienen, lo van a tener, estoy segura, después de la información que van a recibir luego de esta pausa comercial. Regresamos.